Bastó una palabra de emociones, voces dulces y encantadoras, que traen consigo un mar de emociones y un ramillete de canciones, decididos a robar corazones y a la conquista de sus canciones, a su lindo público paisano de todo el Perú. El dúo sentimiento chugurano, nacieron en Perlamayo, Tres Lagunas, distrito de Chubur, en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca, departamento de Cajamarca. Desde muy niños, con la humildad de trabajo y a la edad de 8 años, se decidieron cantar sus dulces canciones de nuestros diferentes centros educativos, recibiendo el aplauso de maestros, paisanos, amigos y todo el público en general, donde con sus canciones, permitían llegar al corazón de este maravilloso público cajamarquino. Con inspiración propia, canciones escritas con mucho amor y cariño, basados en las vivencias, costumbres, tradiciones y cuantas otras razones para decir que son realmente una nueva promesa musical del folclor cajamarquino. Su talento, carisma, entusiasmo, el empeño en cada canción que le ponen, realmente demuestra el amor a la música del Perú profundo. El dúo Sentimiento Chuburano, decide crear su primer trabajo musical, y cariñosamente lo presentamos aquí, en el sello de los cajamarquinos, Alegría Producciones, con amor y cariño, para su lindo público, esperamos que sea de nuestro completo agrado.